La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quedé yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros el pueblo que Él apacienta. Dios mío, en ti confío. No quedé yo defraudado. No quedé yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Amén. 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 y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegremosnos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquila me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aleluya 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 Ya viene el Señor para salvar a su pueblo Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea Subió al monte y se sentó Acudió a él mucha gente Que llevaba consigo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos Y muchos otros enfermos Los tendieron a sus pies y él los curó La gente se llenó de admiración Al ver que los lisiados estaban curados Que los ciegos veían Que los mudos hablaban Y los tuyidos caminaban Por lo que glorificaban al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima esta gente Porque llevan ya tres días conmigo Y no tienen nada que comer No quiero despedirlos en ayunas Porque pueden desmayarse por el camino Los discípulos le preguntaron ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado Panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron Siete y unos cuantos pescados Después de ordenar a la gente Que se sentara en el suelo Jesús tomó los siete panes Y los pescados Y habiendo dado gracias a Dios Los partió Y los fue entregando a los discípulos Y los discípulos a la gente Todos comieron hasta saciarse Y llenaron siete canastos Con los pedazos que habían sobrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse un momento Queridos hermanos El pasado domingo La iglesia se ha introducido toda En un camino de preparación Para el tiempo de la Navidad El tiempo del Adviento Es ese camino que estamos recorriendo Y que está representado por la corona Como un símbolo Que nos recuerda la luz que Cristo Va a traer al mundo Con su nacimiento Hemos dicho en la oración colecta de hoy Que tu gracia Señor Prepare nuestros corazones Para que cuando venga tu Hijo Jesucristo Nos encuentre digno De sentarnos a su mesa El Señor Jesús Viene al fin de los tiempos A juzgar a los vivos y a los muertos Y es la expectativa De lo que en esta primera parte del Adviento La iglesia reflexiona La segunda venida del Señor Y ya las otras dos semanas del Adviento Si se centrarán en la meditación De la primera venida del Señor Ahora la iglesia se detiene a pensar En el Señor que vendrá al final de los tiempos Como fue justo A juzgar a los vivos y a los muertos Por eso le pedimos Que su gracia prepare nuestros corazones No solo para celebrar La inminente llegada de la Navidad Que dentro de 20 días Estaremos celebrando Eso es ya Le pedimos al Señor La gracia perseverante A lo largo de nuestra vida En cuanto se cumpla Aquello que decimos Inclusive dentro de la celebración De la misa En los textos litúrgicos Cuando decimos Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Y decimos Ven Señor Jesús No solamente El reino de Dios Al final de los tiempos Será Entrar En el banquete Y sentarnos a su mesa Sino que también A través de la liturgia El Señor se hace presente Hoy En cada día Él se hace presente Estamos celebrando la misa Y dentro de algunos momentos El Señor En el pan y en el vino Estará presente Con su cuerpo Con su sangre Con su alma Y con su divinidad Y entonces Se hace actual Esta frase Que tu gracia Señor Prepare ahora En este momento También nuestros corazones Para participar Ahora en este momento De esta eucaristía De esta mesa La mesa del Señor Que es signo Estamos en torno a esta mesa Y nos alimentaremos Y nos alimentaremos Del pan de la eucaristía Y recibiremos de sus propias manos El pan del cielo Y será también entonces así El final De los tiempos Nos reuniremos todos Delante del cordero inmolado Que es Cristo el Señor Para participar por siempre Y para siempre De su mesa celestial De aquellos a quienes El Señor Les ha dicho Vengan benditos De mi Padre Y reciban El reino preparado Para ustedes La gracia del Señor Actúa siempre En nuestras vidas Y está siempre presente No solo para prepararnos A la venida Del Señor Al final de los tiempos Sino que el Señor Viene A cada uno De los momentos De nuestra vida Y especialmente Viene a la eucaristía Y nos invita A participar De su mesa Del pan del cielo Para prepararnos así A recibir El reino De esta manera Con este camino Que vamos haciendo Estaremos Conscientemente Preparando el corazón Al misterio De la Navidad Que celebraremos Dentro de 20 días Pero también Estaremos preparando Nuestra vida Para nuestro encuentro Definitivo con Él En la patria celestial Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentemos Queridos hermanos A Dios Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Por toda la iglesia Roguemos al Señor Por nuestra patria Venezuela Roguemos al Señor Por los enfermos Por los necesitados Por los poribundos Por los que buscan a Dios Roguemos al Señor Por todas las familias Roguemos al Señor Por el perdón De nuestros pecados Y la salvación De todas las almas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestro progreso espiritual En este tiempo De Adviento Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y en un momento De silencio Ponemos delante Del altar de Dios La intención De nuestro corazón Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre Santo La súplica Que llenos de fe Te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Se pueden sentar Y presentamos La ofrenda De pan y vino Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los rácimos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Oren hermanos Para que este sacrificio Muy de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para la base De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Te pedimos Señor Que este sacrificio Signo de nuestra Total entrega a ti Te sea ofrecido siempre Para que realice La intención Que tuviste Al instituir Este sacramento Y lleve a cabo Plenamente En nosotros Tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Al venir por vez Primera En la humildad De nuestra carne Realizó El plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los dones prometidos Que ahora En vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria 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 Oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Y proclamamos La resurrección Del Señor Jesús Así pues Padre al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y los mártires Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De Dios Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Del mundo Danos 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 La paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 No soy libre De que entres en casa Pero una palabra Tía bastará Para sanar He aquí Que el Señor Vendrá con gran poder E iluminará Los ojos De sus siervos Los que van a comulgar Se acercan Y los que no Acompañamos Con el canto Y la oración Vendrán Vendrán El Señor Con su luz Nos llenará Vendrán 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 El Señor Y a su pueblo Salvará Vendrán Vendrán El Señor Vendrán Y a su pueblo Vendrán 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 El Señor Vendrán 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 El Señor Con su luz Nos llenará Nos llenará Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Oremos. Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha, y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.